9 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima charla que tenemos por delante. Así es, el martes pasado, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, volvió a ocupar su banca en el Palacio Legislativo, luego de que el plenario del FA respaldara el informe que fue realizado por el Tribunal de Conducta Política, de esta fuerza política, el cual sostenía que no se puede concluir que hubo acoso sexual por parte de Olmos en relación a su suplente, Martina Casas. La denunciante, en tanto, que estaba en Ecuador, volvió a nuestro país y tiene planeado ahora continuar con la denuncia contra Olmos en el ámbito de la Fiscalía y también contra el sector María Frente Amplista en el Ministerio de Trabajo. Así que para ampliar toda esta información, recibimos ahora a Martina Casas, exdiputada del Frente Amplio, y a Juan Raúl Willimán, abogado de Martina. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Buen día. Buen día, gracias por recibirnos. Bienvenidos. Bueno, recién comentábamos que el plenario del Frente, apoyado en el informe del Tribunal de Conducta Política, afirmó que no se puede sacar una conclusión fehaciente de que existió acoso sexual. ¿Cómo se sigue ahora? Bien. Bueno, por una parte, es uno de los tres caminos que habíamos iniciado, o sea, la denuncia a la interna del Partido Político, con el fin de obtener cierta protección, más bien no un fallo a favor o en contra de una u otra de las partes, sino protección como militante política, para poder seguir militando en la fuerza política. Entiendo que no tuve el resultado que esperaba, pero por otra parte, tenemos otras vías, otros caminos. Yo dependía económicamente de María Frente Amplista a través de Gustavo Olmos, que era quien me hacía, digamos, las transferencias salariales, y por eso decidimos llevarlo al Ministerio de Trabajo y por otra parte a Fiscalía por la denuncia de lo que terminó siendo acoso. Y bueno, yo tengo mucha tranquilidad en que tomé un camino que es difícil, que implica muchos pasos. Primero, reconocerse en una situación de violencia, tener el valor de poder denunciarlo en distintos ámbitos, y bueno, la verdad que tengo la suerte de estar asociada por Juan Raúl, que es mi abogado defensor, y bueno, tomarse con tranquilidad, porque los procesos judiciales pueden llevar mucho tiempo. Yo realmente apuro, no tengo, lo mío no es una cuestión de celeridad. Entonces, es tomarse con mucha calma lo que viene, y ir tomando los pasos en los ámbitos correspondientes. Hay ámbitos administrativos, judiciales, y bueno, había un ámbito político que ya concluyó una parte, pero que también está al pendiente del resultado de estos otros dos ámbitos. Y eso podría llegar a cambiar los resultados previos del fallo del plenario. Tú decías que no te esperabas que justamente este ámbito político, tal vez, tuviera esta respuesta frente al caso, ¿es así? O sea, yo como que uno cuando denuncia tiene una serie de escenarios en su cabeza. ¿No descartabas? No descartaba que pasara esto, pero sí lo que sí era la celeridad. En el mismo Tribunal de Conducta Política han habido casos que han estado años o meses. Entonces, yo no tenía apuro en que se resolviera. Se resuelve antes de que la justicia tenga elementos. El Tribunal de Conducta Política entendía con los elementos que tenía, que no eran probatorios de acoso, aunque no tengan mecanismos para investigar. Entonces, a mí me parecía como que no fue satisfactorio para mí. De hecho, hice un informe de descargo sobre el informe del Frente Amplio, porque, bueno, entiendo que no tienen las herramientas para hacer este tipo de investigación, que sí lo tiene la justicia. Una de las cosas que decía el fallo era que algunas pruebas no fueron presentadas de tu parte. ¿Eso es así o por qué fue así? En realidad lo que sucedió es que se presentaron mensajes de texto como si fueran probatorios de consentimiento y eran conversaciones normales. Entonces, yo no sentía que tenía que ser yo quien probara el contexto de dichas conversaciones, sino quien presenta la prueba. Por eso, también decidí que en caso de eso ser pruebas y ser necesarias, serán entregadas en la justicia, dado el contexto en la justicia. No entiendo que exista la experticia para analizar ese tipo de prueba en un ámbito político, en un ámbito judicial. O sea, que entendías que se pedían como algo que no eran, digamos, que no correspondía pedirlas para lo que se pedía. Sí, y que no tengo por qué dar yo el contexto de la prueba. Quien da la prueba debe dar el contexto de la prueba. Me interesa, Martina, ir un poquito más atrás, porque cuando empieza toda esta situación, vos, según entiendo, y leí tu carta y leí y escuché algunas entrevistas que has dado, tu intención no era llegar acá. Tu intención primaria era hablar de lo que te había pasado. Y después tu sector toma la decisión de hacer la denuncia en el Tribunal de Conducta. Corregime si me estoy equivocando en algún paso. Son cosas que uno va, bueno, primero, insisto, porque le puede pasar a muchas personas, reconocerse en una situación de violencia. Entender que además yo he trabajado en temas de género, tanto en el partido político como en otros ámbitos, y sentía como que era algo que nunca me iba a pasar. Entonces reconocer que también te puede pasar a vos es importante. Reconocerse en la situación y empezar a entender y revisar lo que te ha pasado. Es todo un proceso que requiere de cierto acompañamiento, cierto procesamiento. Digamos, uno no puede sentar y relatar lo que le pasó, sino más. Son eventos dolorosos, muchas veces eventos que uno reprime y que le cuesta mucho poder ponerlo en palabras. Entonces son situaciones de suma incomodidad, sumamente traumáticas. Entonces uno tiene que poder tener las herramientas para afrontar lo que sigue, que es poder expresarlo verbalmente varias veces en distintos lugares. Entonces para denunciar una tiene que estar preparada. Para denunciar una tiene que estar preparada una, no el sector ni el denunciado. O sea, tiene que estar preparada la persona denunciante. Entonces que me hayan empujado a llevar la denuncia al partido político, porque ellos son los que inician la denuncia, para mí fue, bueno, como que no se tomó en cuenta la víctima. Porque es fundamental que la persona esté preparada y después, bueno, tener que evaluar. No es fácil, bueno, conseguir un abogado defensor, no es fácil saber si estás preparado o no estás preparado para poder escribir lo que te pasó, contar lo que te pasó. Y yo también durante meses, como vieron, estuve en silencio, porque era una cuestión que me incomodaba muchísimo poder expresar. Entonces Juan Raúl era mi vocero, Gabriela, una compañera, era otra vocera. Gabriela Pasturino. Sí, Gabriela Pasturino, porque yo no estaba preparada para enfrentar esta situación públicamente. ¿Tenés alguna explicación o especulás por qué el Frente Amplio pudo haber tenido esta actitud de atropello, de apurarte a llevar este tema a denunciar? Yo creo que es un año complejo para este tipo de casos. Ya había otros casos que tenían que salir del Tribunal de Conducta Política, este caso estaba en los medios, si salían los demás casos que ya estaban siendo trabajados y no salía este, podría llegar a ser cuestionado. Entonces si haces es porque haces y si no haces es porque no haces. Entonces los partidos políticos siempre se enfrentan a la opinión pública y creo que hay un poco de presión en ese sentido, en la opinión pública y también, bueno, obviamente hay un reclamo por parte del sector para poder seguir ejerciendo la banca. Y por más que teníamos una suplente y ejerció durante este tiempo, sin problema, pero sí, o sea que las dos personas que frecuentemente estaban en el Parlamento, no hayan estado por varios meses, implica una pérdida para el sector, entonces también puede haber sido como un requerimiento del sector que se tratará de ser de vida. Para terminar de abundar sobre esa parte, la cronología que por lo menos yo tengo más o menos armada en la cabeza, es vos en determinado momento asumís que estás frente a esa situación, tenés una conversación informal con la Comisión de Géneros y Feminismos del Frente Amplio, eso dispara también otras conversaciones informales entre el Frente Amplio y Fuerza Renovadora, donde estaban involucrados así la presidencia del Frente Amplio, la integrante de la Comisión, gente, creo que es Lilian Kichichán por Fuerza Renovadora, eso termina traccionando el tema hacia la propia María Frente Amplista, que entonces se da por enterada de que vos estabas en esa posición, y ahí empiezan una serie de idas y vueltas, que ahí sí no tengo claro cómo fueron, que según decía el otro día el diputado Olmos, llevaba que estaban pasando los días y la única solución que se entendía como aceptable por el lado tuyo era que él dejara la banca, y que entonces cuando no avanzaba esa situación y estaba sin definiciones, que María Frente Amplista, para que no se entendiera que se estaba tratando de tapar el tema, lo manda al Tribunal de Conducta Política, a sabiendas de que para que sea tratado requería tu aprobación, porque si no el propio reglamento de violencia política basada en género indica que no se puede tratar. ¿Esa cronología es más o menos correcta? Sí, yo nunca reclamé que dejar a la banca, era como, yo lo único que no quería era cruzármelo, básicamente una de las primeras medidas, ya sea informal por parte de un partido político, como después en la justicia, lo primero que se hace es pedir que haya, hay una orden de no acercamiento, y de no compartir, y no contacto, entonces es como, yo lo que necesitaba era eso, más que otra cosa, no estaba exigiendo que dejara la banca, porque aparte está dentro de las posibilidades que él continúe, entonces era un poco eso, como el no acercamiento, el no contacto, y yo trabajaba en ese lugar, no solamente era diputada suplente, sino que era asesora del sector, entonces es como, tenía esa cierta dificultad. Entonces sí, en las primeras instancias del proceso, donde obviamente yo estaba muy afectada, también hay, como lo hemos hablado con la secretaria de género, o sea, uno toma las decisiones que puede en el momento que va transcurriendo, o sea, uno no está preparado para todo lo que hay. Yo creo que lo digo en la carta, es como todo es un paso al vacío, entonces también no es que uno está preparado para nada, ni uno reclama, ni exige nada, porque además tampoco te sentís con la capacidad de tomar decisiones vos mismo. Vos en la carta hablás de una serie de miedos, que tenías antes y que se cumplieron todos, el miedo a denunciar, el miedo a lo que te dijeran, en el miedo a lo que pasará con tu familia, con tu trabajo, con tu vínculo, con el sector político, y ahí también relatás que desde el propio sector político hubo gente que te dijo que no te creía. Que no me creía. En la cara. Sí, sí, sí. Eso, obviamente, yo siempre digo, es mucho más fácil no creerme a mí que cuestionarse tú una estructura, ¿no? Y cuestionarse muchos años de historia y muchos años de amistad, ¿no? Porque son personas que se conocen hace 40 años, no sé, yo era como la más nueva, la diferente, ¿no? Y entonces por eso también yo no inicié la denuncia en el sector, porque entendía que no tenía la confianza construida de tantos años como tenía el diputado con el sector. Y porque sí, son sus amigos, son sus conocidos. Entonces yo sentía eso como que no iba a tener la respuesta, bueno, que yo espero en este tipo de denuncia, por eso no denuncié directamente allí, denuncié con la Secretaría de Género, informalmente. También era como para asesorarse y como para entender qué podía llegar a pasar. Porque obviamente todas las cosas se te pasan por la cabeza, entendés que es una persona que tiene familia, es una persona pública, es una persona que son cosas que uno se las cuestiona, pero también vos pensás, yo no puedo soportar más esto. Y no se condició con los valores que aprendí, y no se condició con los valores de la fuerza política, y no se condició con un montón de cosas, entonces sí lo tengo que denunciar. Pero para eso uno tiene que estar preparado y también preparado para que te digan la cara, no te creo, o también como que estás, bueno, esto es la típica, ¿no? Operando políticamente. Que te querés quedar con la banca. Que te querés quedar con la banca, que lo haces por una cuestión económica, claramente el resultado, si hubiese sido así, me fue muy mal, digamos. Entonces es algo que uno ya sabe, cuando va a denunciar que puede llegar a perder el trabajo, que puede llegar a perder apoyo político, pero bueno, son cosas que uno evalúa, yo las evalué y considero que estoy tranquila con el camino elegido. Y se conversan, porque esto, hoy hablamos de Martina, pero esto, quien trabaja en esto, sabe que esto es lo primero que le tiene a aclarar a una víctima que decide dar este paso. Porque en todo caso lo complejo es, hoy Martina habla de su caso, pero en realidad esto lo podemos transpolar a todos los casos. Digo esto hoy porque se cuestiona la ley 19.580, se cuestiona la ley de acoso a la obra en el trabajo, se cuestiona a veces sin fundamento, sin entender lo que dice, he escuchado frases insólitas como decir que esa ley establece que la palabra de la mujer vale más que la del hombre, no hay un solo artículo que diga eso, es un error grosero, lo único que dice ahí es un artículo, es cómo se debe interpretar e integrar las normas en caso de tener alguna duda en cuanto a la interpretación e integración. El artículo 3. El artículo 3 está interpretado de una manera increíblemente errónea, o sea, cómo un operador jurídico o alguien que se dedica a la política y tiene formación en derecho puede decir que esa norma dice lo que no dice, lo único que dice esa norma es algo muy básico, que es que en caso de duda uno interpreta a favor de los derechos humanos, no hay duda para ningún operador jurídico que esa es la interpretación correcta, pero cuando habla de interpretación e integración no habla de cómo se valora el testimonio de uno o de otro, habla de cómo tengo que interpretar una norma en caso de duda e integrar, tiene que ver con un vacío, cómo tengo que integrar en caso de vacío, pero no otra cosa. Entonces, esto que dice Martina, que se confirmaron todos sus miedos, es tras palabra cualquier otra situación, o sea, nosotros podríamos decirlo con cualquier otra situación y cuando uno se entrevista por primera vez con una persona con esta denuncia, casi que tiene la obligación de decirle, mira que el camino que vas a emprender es un camino realmente empedrado y te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Y todavía tenés que hacer un curso más duro y decirle, y además vas a emprender este camino sin conocer el resultado, que puede ser un dolor extra que vos no podés asegurarle a nadie que por el hecho de hacer la denuncia, efectivamente la justicia, primero laboral o después penal, va a encontrar las pruebas que acrediten lo que vos decís. Hay muchas veces que sí, pero porcentualmente, al contrario de lo que la gente creo, la mayoría de las veces no. Y eso es lo que indican las estadísticas. Y eso es por falta, digamos, de poder comprobarlo con cosas concretas. Eso primero es por la complejidad de este tipo de casos. Porque esto no es una rapiña que quedó filmada, esto no es un delito económico que hay cheques que sirvieron y no tienen fondos, es mucho más complejo. Porque cuando se impone a discutir este tipo de situaciones, a veces son situaciones muy complejas donde se está discutiendo el consentimiento. Nada más y nada menos que el consentimiento. Si tendremos casos paradigmáticos, si lo habremos cuestionado, en mi vida como abogado particular y como docente del consultorio, tantas veces, hasta hace unos días, presentarnos hasta la Comisión Intermedicaria de Hechos Humanos a plantear estamos investigando bien, estamos bien, porque es raro que se cuestionen estas normas como regresivas, violatorias del principio de igualdad, del principio de inocencia, cuando nadie lo ha justificado formalmente, adecuadamente, desde el punto de vista de argumentarlo, de decirme qué artículo dice lo que no dice, y pareciera que hay una voluntad regresiva en normas tuitivas, que en realidad es lo único que tenemos. Porque si no fuera por la 19.580, si no fuera por la ley de acoso sexual en el trabajo, si no fuera por un código del proceso penal que considera por primera vez a la víctima, que dejó de ser un objeto de prueba para ser un sujeto en el que se atiende en sus derechos y se la protege y se la cuida, estaríamos mucho peor, claramente. Ahora podemos volver sobre la discusión del consentimiento porque es bien interesante de analizar el caso concreto y cómo se puede extrapolar a otras situaciones. Pero hay una duda que me queda antes y es cómo de un escenario en el cual vos te sentís presionada para en definitiva llevar la denuncia al Tribunal de Conducta Política, algo que no tenías decidido, se da como esta fuga hacia adelante en la cual se termina yendo al Ministerio de Trabajo que puede ser algo más entendible además por la situación laboral que te queda planteada y cómo estabas vos, pero también a la justicia penal. ¿Cómo se pasa de estar dudando de ir a la fuerza política y terminar en la justicia penal? Es que en realidad yo esas decisiones medio como que ya las tenía tomadas. En realidad yo quería denunciar la justicia penal y la justicia laboral. No quería tomar el camino político porque me parecía como que en ese momento no me aportaba nada. ¿Hay elementos para llevar esto a la justicia penal? ¿Cuáles son los elementos que desde el punto de vista jurídico ustedes defienden para esto? Por supuesto que hay elementos, pero lo primero es la voluntad de la víctima, la convicción de qué es lo que le pasó y la necesidad de llevarlo al ámbito formal. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Vuelvo a repetir, aún a sabiendas de que esto es complejo y los caminos no son simples. Porque en realidad pareciera que la gente se queda con el primer paso de este tipo de situaciones, que es la vía del juzgado de familia especializado donde por un principio que es un principio totalmente precautorio se adoptan medidas de contacto y no acercamiento. Esa es una vía, dispone de medidas, por suerte, por suerte disponen las medidas, y evita el contacto entre la eventualización entre denunciado y denunciante. Bien, hay otras vías. La vía de fiscalía tiene que ver con la posibilidad de que fiscalía evidentemente recolecte las evidencias que corroboren la versión de Martina y que esas evidencias puedan ser transformadas en pruebas para alguna de las vías que tiene la estructura nueva. Es decir, o plantear un proceso sobreviado o irse a juicio horario público. Y por supuesto que hay elementos, pero se trabajan esos elementos. Por eso nosotros a veces cuestionamos en este caso que la fiscalía está trabajando muy bien de minuto cero, pero a veces hemos cuestionado las investigaciones, cómo son llevadas adelante, la imposibilidad de conseguir algunas evidencias porque se frustran, porque se pierden, porque no se actúa de forma adecuada. O sea, el Estado tiene respecto a estos casos una responsabilidad en llevar adelante una investigación con una diligencia reforzada, dice la normativa internacional. reforzada, es decir, que hay que tener especial cuidado e insistir en la recolección de estas evidencias. Ese camino se está recorriendo y siempre tiene los resultados, encontrar las evidencias o no. Yo creo que Martín ha aportado a la propia fiscalía evidencias, su propio relato, testigos, habrá que ver qué dicen las pericias, otros testigos que podrán aportarse, etc. ¿Cuáles son los hechos que ustedes entienden que son hechos de apariencia delictiva y que la fiscalía podría avanzar sobre eso? Esto es lo que voy a explicar. Después está el camino laboral. En el camino laboral, y te mezclo lo que te voy a contestar, pero está ahí contenido de respuesta, en el aspecto laboral, nosotros lo que venimos diciendo es lo que decía Martina, Martina sintió desde un momento que no tenía el respaldo, el apoyo, ¿para qué? Para poder continuar desarrollando la tarea que venía desarrollando. Entonces, ¿qué hace la ley de acoso sexual en el trabajo? Protege al trabajador en esta situación y plantea dos situaciones bien claras. La posibilidad de que la persona continúe trabajando y ahí se prevé una indemnización porque la situación de acoso la sufrió, y al prever esa indemnización pero seguir trabajando no se produce un despido ni indirecto ni abusivo porque se le dio la contención para seguir trabajando. Desde el primer momento con el ministerio con Martina siempre me explicó que, bueno, lo que acaba de explicar ella es mejor que nadie, nunca sintió esa contención, esa certeza de que era así. Bueno, ahí está más que corroborado porque si la persona denunciada vuelve a su banca y sigue trabajando, militando dentro del sector, bueno, es difícil que haya lugar para denunciar o denunciar en el mismo sector, en el mismo lugar de trabajo todos los días. Entonces, ¿eso qué determina? Determina la otra posibilidad que prevé la ley, que ante este tipo de situaciones, la persona no pueda continuar trabajando, pero no por su voluntad. Eso no es una renuncia. Entonces, eso se considera un despido indirecto y abusivo y ahí a la indemnización tarifada se le suma el despido. Esa situación podría quedar solo en eso porque la ley lo que dice es independientemente de las acciones penales que pueda tomar. Esta es una indemnización con independencia que pueda ocurrir porque el hecho puede solo ser una situación de acoso sexual en el trabajo o puede cruzar la línea y determinados hechos excederle el mero acoso sexual porque el acoso sexual no está tipificado como delito y pasar a una situación de abuso sexual porque cuando uno ya excede y sobrepasa el límite y ingresa en la esfera física de la intimidad de la otra persona vas a encontrar una situación que excede el acoso para pasar a ser un eventual delito de abuso sexual. ¿Y ustedes entienden que se configuró? Nosotros lo que hicimos responsablemente fue en base a los hechos que relata Martina esos hechos perfectamente pueden configurar la figura del abuso sexual. Entonces, ¿qué hay que hacer formalmente? Dar cuenta a la Fiscalía General de la Nación para que investigue esos hechos y ¿qué hay que hacer desde el punto de vista laboral? Bueno, si Martina realmente no puede continuar trabajando porque no tiene condiciones pero sí quería hacerlo si las tuviera entonces vamos a estar frente a un despido indirecto y abusivo y le va a corresponder la indemnización y pasadas las etapas de conciliación previa habrá que presentar la demanda y habrá que recorrer los dos caminos. Vuelvo a repetir, nadie tiene asegurado resultado. La decisión es tramitar los procesos porque en el convencimiento de que lo que le pasó es lo que le pasó tiene todo el derecho del mundo a un derecho humano fundamental que es el acceso a la justicia que es la que tratamos de defender la tutela judicial efectiva. Yo accedo a la justicia ese ya es el derecho ejercerlo es un derecho fundamental el resultado aleatorio como siempre como todo en la justicia. Martina, ¿cómo fue el recorrido que transitaste tú desde el inicio de toda esta experiencia en intuir que eventualmente estaba siendo violentada hasta que al final comprobás sí que sos una víctima de acoso? Bueno, la comprobación es cuando los límites corporales exceden es evidente pero es algo que previamente claro yo recuerdo sentir mucha incomodidad o sea como que un patrón de relación que teníamos donde uno puede darse un abrazo al final del día el abrazo era cada vez más largo cosas por el estilo o los besos cada vez más cercanos a la boca cuando uno empieza a reconocerse en esa situación yo tomaba la decisión cada tanto de decir bueno lo tengo que confrontar pero cada vez que pensaba en eso también me ponía muy nerviosa y tenía mucho miedo decía bueno capaz que no lo comprende o capaz que no tengo la respuesta que yo deseo o sea es la persona que me transferiría el salario es la persona que me habilita a ingresar a la Cámara de Representantes o sea para que yo entre él tenía que estar de licencia y eso se acuerda pero todo eso también entiendo pero yendo por el camino que fuiste también iba a pasar sí y capaz que de peor manera digamos o de manera más violenta no sé claro yo en realidad lo que no sentía era comodidad como para poder plantearlo en ningún ámbito ni con él ni con nadie eso es algo que uno también es un ejercicio que le recomiendo a quien se sienta que puede llegar a estar en unas situaciones recorrer mentalmente con quien puede hablar quien le puede respaldar por estas cosas que hablamos porque una se sabe sola al inicio pero después encuentra que hay personas que te pueden acompañar entonces buscar quien bueno quien pueda apoyarte en que tenés que en el relato en el sentido no de estar de acuerdo contigo sino de acompañarte en todo el proceso porque esto requiere de un montón de cosas entonces para mí fue muy difícil reconocerme en la situación yo sé que no es solo para mí sino que muchas mujeres no se reconocen en esa situación o piensan que pueden seguir tolerando el abuso porque dependen económicamente de algo o porque dependen profesionalmente de algo o porque dependen académicamente de algo esto se da en muchos ámbitos se da en la academia se da en el trabajo se da en la política y se da en la familia entonces que las personas se reconozcan en esa situación que puedan reconocer una vía de escape en el sentido de con quién hablar que él les pueda acompañar y en base a esos dos simples movimientos se desencadena una cascada de cosas y ahí es donde bueno uno puede pensar en la justicia la verdad que yo me he sentido muy acompañada por la unidad de víctimas desde el principio eso es importante también saber que si bien todos pensamos que la justicia es un lugar hostil para estos casos están muy preparados para acompañarte y eso es fundamental también encontrar una red de apoyo en personas que te puedan acompañar porque vos vas a estar en una situación muy vulnerable emocionalmente tenés que salir de ahí mi situación no es tan grave como la de otras personas hay personas que tienen riesgo de vida yo no tenía riesgo de vida entonces entender que también existen esos casos también es pensarnos nosotros cómo apoyamos a las víctimas porque no es fácil una persona salga de una situación que ya es violenta pero además genera un montón de desencadenantes que una no puede controlar entonces te reconoces y te reconoces durante mucho tiempo en una situación pero el problema es qué pasa después y es la incertidumbre lo que no te permite muchas veces denunciar pero saber que hay como grupos que te acompañan como personas como Juan Raúl que te asesoran grupos de mujeres feministas ONGs que trabajan en estos temas a una le pueden dar la pauta para decir bueno si bien no va a ser un camino fácil va a ser un camino en el cual voy a estar acompañada por lo menos a mí me me queda por preguntarte porque vos acá nos contaste todo esto que te pasó y que fue durante mucho tiempo situaciones en las que vos te fuiste sintiendo cada vez más incómoda y que no podías o no sabías cómo cómo frenar o cómo decir que no o cómo plantear la situación lo que quiero preguntarte es ¿hubo algo que a vos te llevó a decir hasta acá? ¿es hoy el día que tengo que hablar de esto? ¿Hubo un hecho concreto más allá de la seguidilla de situaciones incómodas? una propuesta creo que esto es conocimiento porque salió en su momento cuando yo lo denuncié vos hablás de una propuesta verbal sí me solicitó que fuéramos juntos a hacer una gira los dos solos y obviamente no lo dijo en el tono que yo lo esté diciendo entonces ahí fue como que realmente es como te cayó la ficha de que ese fue el detonante claro que esto puede o sea en esto que les cuento de decir bueno puedo aguantar un poco más de decir bueno claramente esto no lo soportó porque por más que uno piensa que tenga la fortaleza mental también el cuerpo te avisa esto ya fue y y es ahí que uno tiene que tomar un montón de decisiones y también eso de muchas personas que se vean en esta situación van a verse muy cuestionadas y le van a decir ¿por qué no lo empujaste? ¿por qué no no lo apartabas? ¿por qué no dijiste no con firmeza? ¿por qué no dijiste que no? o sea diste un portazo no pasa eso porque las víctimas la experiencia indica totalmente otra cosa todo lo contrario ahí desde todo lo que desde el punto de vista jurídico Juan Raúl ¿cómo distinguir ese límite en el cual una persona en definitiva está haciendo un avance por ejemplo inapropiado por ocupar un lugar de poder el consentimiento obviamente no se da pero tampoco hay una explicitación de la negativa y entonces de repente la persona piensa que está en igualdad de condiciones a la hora de hacer la propuesta o sea ¿cómo juega ese no digo gris pero sí esas interpretaciones distintas que tiene la víctima y la persona que está haciendo la proposición a los efectos penales pienso está clarito Nicolás lo que pasa es que no tiene que partir la base que el consentimiento tiene que ser libre expreso y además es revocable que son las situaciones más complejas pero bueno pero lo cierto es que el consentimiento debería ser libre expreso revocable eso que indica que incluso la normativa ha evolucionado al punto de establecer en una norma vuelvo a repetir muy cuestionada que la falta de resistencia no puede ser tomado como sinónimo de consentimiento por eso estamos diciendo el consentimiento debe ser libre expreso y revocable porque puede exactamente pasar entonces más allá de cuál es el límite por eso decía hoy puede haber una situación de acoso sexual que no constituye un delito y no va a ser un delito el acoso sexual entonces el tema es dónde está el límite es posible viable que una persona se confunda no entienda sí es posible viable pero el margen de error en esa confusión es grande porque una cosa es una situación de mero acoso y otra cosa es pasar el límite al contacto físico corporal no deseado por la otra persona todo lo que ha dicho Olmos desde que ha salido a hablar y las pruebas que presentó en el tribunal a ustedes le dan le cambió algo digamos creen que pudo haber sido una situación de acoso y no un delito o al revés no porque de hecho muy por el contrario creo que hasta el propio tribunal de conducta lo dice nadie está negando incluso los contactos físicos hay que ver que el eje de la discusión no va a ser la existencia o no de los contactos físicos a nuestro criterio inapropiados en todo caso el eje de la discusión y es muy fácil de ver si yo lo que aporto son chat en los que trato de demostrar de que había consentimiento el eje de la discusión no pasa por si existieron esos contactos físicos o no en todo caso pasa por entender que esa situación estaba consentida y si Martina tiene muy claro y lo explica Martina no necesita abogado yo la acompaño pero la verdad que se defiende muy bien sola en su ámbito en el ámbito político por suerte no es mi ámbito y ella lo hace sola y lo hace muy bien pero también lo explica muy bien si Martina entiende con absoluta claridad que nunca prestó ese consentimiento para Martina no hay discusión vengan los chat en el descontextualizado que vengan en el contexto que vengan porque las formas de afecto tienen justamente muchas formas y no necesariamente son exclusivamente vistas de una mirada sola básicamente entonces lo que plantea Nicolás es que es complejo no dudo que no sea complejo pero partamos de este concepto este es el consentimiento el que es libre el que es expreso y el que es revocable el que es que el resto empieza a jugar en una línea muy difusa muy compleja en la que todos que venimos conociendo Martina es más joven y estamos en contacto con gente más joven con alumnos todo esto lo tienen mucho más naturalizado que nosotros seamos honestos que las personas de más de 40 más de 50 no tenemos esto tan naturalizado tan claro no sé si vamos al ritmo de las normas creo que a veces las normas incluso vienen mejor que nosotros o sea las normas evolucionan a un paso que tal vez ni los operadores jurídicos ni la sociedad general está tan ayornada esa normativa que no hace más que cumplir con los compromisos internacionales que asumió el Estado en esta materia no hace más que eso bien lamentablemente se nos acabó el tiempo Martina Casas y Juan Raúl Williman muchas gracias por venir muchas gracias bien hacemos